Con el fin de contrarrestar los actos delictivos en Valledupar y motivar a la ciudadanía que crea escenarios de paz, la policía lideró la tarde de este martes un plan de desarme en la comuna 3 de la ciudad, exactamente en el barrio El Páramo. Tiene el acompañamiento de la administración municipal, la gobernación y la policía nacional, cómo se han unido, demostrándole a toda la comunidad en general que ellos ya no quieren violencia. Durante el evento en el que estuvo presente el alcalde de los vallenatos, Frey Socarra Reales, se acercaron jóvenes con rostros cubiertos que entregaron las armas y se comprometieron a apoyar las actividades de las autoridades para ser útiles a la sociedad. Son los propios jóvenes que están desarmándose y que están entrando a generar seguridad en el sector. La implementación de un comando móvil en la comuna 3 de Valledupar ha contribuido a la disminución de los actos delictivos. El escenario sirvió para que una mujer relatar el testimonio de la vida que llevaba su hijo. Dos hijos en la droga, uno es muerto, lo asesinaron aquí en Mareigua y me quedó el otro niño y totalmente aquí al doctor Freddy Socarra. Me dio la ayuda por medio del doctor Juan, el secretario de salud municipal y por medio de ellos dos, mis hijos le internaron en una clínica en Santa Marta y le doy gracias a él y a Dios de que mi hijo está recuperado. Armas, hechistas y cuchillos hacen parte del material recolectado por la policía.